Seguimos acá en Cuatro Calas Bonitas cuando faltan 14 minutos para las 10 de la noche con, atención, Belén Wedeltoff. He dicho bien el apellido de esta maravilla. ¿Será que no quiero estar sola? Escritora, guionista, dramaturga. Bueno, impresionante tenerla aquí. Y quiero preguntarle, bueno, si usted también ha tenido que cortar el delivery a propósito de una situación o no difícil de los guionistas en tiempos de poca ficción. Yo estoy pensando en hacer delivery yo con mi bici. Y sacar unos mangos extras. Porque uno suele ver, bueno, aparte muchas veces, bueno, sí, la actividad periodística, dicho sea de paso, abrazo solidario a los despedidos periodistas de Clarín en el día de hoy. Una situación difícil de los medios de comunicación. Y bueno, comparten esta realidad muchas veces los guionistas. Sí, 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 totalmente. Es lo que te decía fuera del aire. Sí, la situación de los guionistas es súper alarmante. O sea, nosotros tenemos un grupo de guionistas que somos guionistas mujeres. El 80% estamos semiocupadas o desocupadas. Bueno, muchas que dan clases, que hacen otras cosas. Pero no hay producción nacional. No hay. Es lo mismo que les pasa a los actores. O sea, Pepito le pasa a toda la gente que, como no hay, no pasa nada. Y a usted no le garpan la tarjeta como Pepito, ¿no? No, 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 no. Qué triste. No te ves a suerte. Pero yo no me gastan 2.400.000 tampoco. Sonaría la alarma mucho antes. Y entonces le encuentran un poco de la vuelta. Y le vamos a encontrar más de la vuelta. Por ejemplo, con aplicaciones. Ahora yo estoy haciendo aplicaciones para teléfonos, para tablets, de una productora que es un desprendimiento de Disney. Qué bueno eso. Y está bueno, sí. Perdón, voy a hacer un... Sí, estoy como triste. Porque antes me giré y me fui demasiado. Es lo que genero. Es lo que, chicos, es lo que genero. Bueno, no es fácil estar tan cerca mío. Sí, sí, porque las tengo más allá atrás. Esos son como... Está muy bueno. Ese formato está muy bueno. Son como pequeñas historias. Bueno, Millennial. Que juegan, que hacen la aplicación y juegan y van pasando los episodios. Hay temporadas de 15 episodios. Entonces es una síntesis, síntesis de los diálogos. Porque están subtitulados, porque eso se traduce en varios idiomas. Se vende en todas partes del mundo. Entonces es impresionante lo que... Y tenés que... Parece una pavada, pero la verdad tenés que saber muchísimo. Eso te iba a decir, ¿no? Para tener ese poder de síntesis, no tenemos más de 84 caracteres. Porque además debe tener profundidad. Pero tenés que encontrar cierta profundidad en... Son muñecos aparte. Claro, en muy poco tiempo. Son muñecos que tienen determinados movimientos. O sea, se ríen y se ríen. Ja, ja, ja. Claro. No pueden hacer... No pueden aplaudir. No sé, son muñecos como si fueran títeres. Yo también escribí mucho para títeres. Eso me sirvió. Pero bueno, yo siempre todo lo tomo como un aprendizaje de decir... También la tira, cansa y un poco te achata. Y esto es aprender un lenguaje nuevo. No soy milenia, claramente. Y me resulta como muy fácil esto. Y aprender algo que tienen posibilidades. Belén, ¿cuánto tiempo prestamos atención hoy? 2019. ¿Cuánto tiempo prestamos...? Sí, yo creo que, no sé, en 10 segundos, 15 segundos. Estoy exagerando, ¿no? Es una charla de más de 15 segundos, nadie le presta atención. No, no, no. Somos una story. Somos una story. Qué terrible eso, ¿no? Y de todas maneras, bueno, lo que vos decías antes. En una etapa, en un momento de la vida que estamos tan, tan, tan conectados y tenemos tanta información y de golpe estamos tan solos y tan desinformados. Porque hay mucha información. O sea, ¿quién se banca? El libro se está vendiendo re bien, estoy súper feliz y todo. ¿Pero quién se banca hoy en día sentarse y empezar a leer un libro? ¿Quién lee La montaña de Tomás, Mánchez? Con tanto estímulo alrededor. ¿Quién lee Los hermanos Carabazos? Modo avión. Modo avión. Cuando quiero leer... Modo avión, atención milenia, modo avión. Con 30 minutos. Claro, apagás todo. 30 minutos modo avión. Pero hay que hacerlo... No podés, no, porque además... Como rutina, como algo riguroso, como casi como una obligación. Sí, 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 sí. La facultad ya no se estudia casi con apuntes de lectura. Es mucho infovisual. Sí, lo que pasa es que hay que también saber buscar la información. Hay que saber navegar por la web. Si no, todo es un inmenso océano de dos centímetros de profundidad. Todos sabemos un poco de todo, pero nadie sabe nada de nada. Bueno, la educación va para ahí, ¿no? Un poco de estudiar ya de memoria cuando todo el mundo tiene acceso a la información. No tiene sentido. Hoy se está viendo en muchos países cómo se accede justamente a la información y es por ahí. Pero bueno, es un desafío, ¿no? Porque es algo realmente muy nuevo. Claro, hay que hacer una transición. Pero es verdad que hay que enseñarles no a memorizar, sino a buscar ahora. Exacto, sí, sí. Porque hay muchas noticias falsas. Pero está bien, antes había muchos libros, bibliotecas extensas. También había que saber buscar de alguna manera. Pero también es cierto que hay momentos y hay temas que uno necesariamente tiene que profundizar. Es que el cerebro sigue siendo el mismo. Hoy también está estudiando la neurociencia, ¿no? Eso, cómo impacta especialmente en los chicos el estímulo visual constante, ¿no? Porque aprender cosas necesita un tiempo. Hay un silencio para la lectura y demás que quizás hoy no lo hay, ¿no? Quería preguntarte, ayer vino José María Muscari. Sí, lo vimos. A quien me lo puse hoy también. Estaba muy contento. No les mando saludos. Duplica. Y quería preguntarte, ¿vos te das cuenta cuándo algo va a ser un éxito? Digamos, ¿cuándo vos como guionista decís, este libro hogar? No, absolutamente no. No hay una receta, no hay una fórmula. Nada, nada, nada. Nada, nada, nada. Es como el amor, no hay ninguna receta. Vos sabés que yo te presento a alguien y te digo, pedir a esta persona es ideal para vos, perfecta. Y no funciona, no hay química. No funciona, no hay química. Y con los programas, bueno... Bueno, pero acá sentiste algo igual. Acá sentiste. Sentí muchas cosas, sí. Sí, sí. Si quiero decir sentí muchas cosas, voy a... Acá hay un éxito. Acá hay un éxito. Acá hay un éxito. Sí, sí, sí. No, no, pero está buenísimo eso, porque el día que sepamos cuál es la fórmula del amor, el día que sepamos cuál es la fórmula del éxito, se termina la vida. Se termina la vida. ¿Qué programa dijiste? Este va a ser un verdadero fracaso y terminó siendo un éxito. Los Roldán. Los Roldán. Por ejemplo. Ese programa, no... Bueno, estamos hablando desde hace mucho, pero era un programa... No quiero decir que se hizo sin ganas, pero iba a ser un programa más. Y, bueno, funcionó y fue verdad. Un éxito. En el otro extremo, Fanny la fan, Korovsky, divino, lo amo, y es una idea de él, muy querida, y se hizo con mucho amor, y se hizo con mucha producción, y se hizo con mucho trabajo, y todos le pusimos un compromiso enorme, y un fracaso. De cuando empezó en las redes, a que a todos los colegas les encantaba el programa, yo dije, no va a funcionar. ¿Y entendiste? Porque de lo que le tiene que entender. Siempre lo que le gusta a la gente es lo que a uno no le gusta. Y antes decís que no podés adivinar o prever si tal cosa o no va a ser. No, no, bueno, hay cosas que sí. Después vos entendés por qué fracasó. Sí, totalmente. Después sí. Después entendés por qué fracasó. Sí, con el diario del lunes, sí. A veces no es más allá de la historia. Hoy, por ejemplo, el prendido de la tele, como está bajando, es como el modo de consumir telenovelas y demás, ya cambió. Sí, 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 cambió por completo el encendido. Nosotros teníamos 45 años. Yo vi libertad condicional cuando era niña. Bueno, la ficción del 13, dicen que es fantástica. Vendedora de la Jaila. La de la China Suárez, dicen que es fantástica, pero... Campanas en la noche. Tu cara no me lo está diciendo. No, 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 no. Si yo tengo colegas y amigos que trabajan ahí, sí, claro. Y es espectacular. Es espectacular. No, 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 y está muy bien hecha. Después que la tele de aire cambió, también tenemos que entender eso y tenemos que entender cómo es, cómo es la tele que viene ahora, cómo es el relato que viene ahora, cómo es el audiovisual que viene ahora. Y lo inmediatez. No quedándose en, ay, la tele, ay, cuando medíamos, ¿te acordás? Cuando medíamos 35 puntos, no sé, ya está, ya fue, pum, no te darías. No está más. Y está el inmediatez, porque después en la misma tira la suben a Netflix toda completa y por ahí es un éxito. Y no lo fue en vivo porque cambió esa manera de ver las cosas. No, hoy no va la tele en vivo. Vos esperabas antes hasta las 10 de la noche para ver una película. Hay mucha gente que espera hasta las 9 para ver Cuatro Caras Bonitas. Mucha, mucha, mucha. Y próximamente, ¿ondes más? Sí, ¿ondes más? Y escucha, usted como consumidor, en este caso podría hacer alguna serie de más, ¿se relaja? ¿Lo puede hacer cual televidente o el defecto profesional la tiene viendo la métrica, el diálogo, la profundidad del mismo y demás? Sí. Sí, insoportable. Ver una serie con vos es insoportable. Más la premisa, más la premisa. Más la premisa. Horrible, horrible. Sí, sí, sí. De este episodio, no, ya se les cayó la historia, no están repitiendo. No, ahora viene por acá. No, mi novio me dice, no llévate, me venas todo. Estás tirando, estás tirando. Qué divertido ver una serie con vos. No, por favor. Romay tenía una técnica que era, los dejaba ciegos, los mandaba al hospital para sacar personajes por ahí de las novelas, ¿no? Sí, sí. Hicieron clases como enfermedades, qué sé yo. Nosotros en costumbres argentinas a Facundo de Arona le habíamos inventado una enfermedad, que ahora no me acuerdo, pero tenía un nombre rarísimo, toxo no sé cuánto, no sé qué. Chao. Era genial, lo tomábamos en serio. Y bueno, y se hacía de esa manera. Bueno, ahora igual se sigue haciendo, porque yo ahora estoy viendo... Bueno, nosotros decimos que el chero en realidad estaba enferma. Bueno, bueno, ya estaba hasta con la cámara lenta, vas a... Perdón. Hablé mucho. Dije una pavada. No, nosotros decimos que el chero estaba enferma, pero bueno, era otra cosa. Bueno, un recurso de la ficción. Pablo Echarri me ama. Es el título de este primer cuento, podríamos decir. Era el título original del libro. Ah, mirá vos. Pablo Echarri, ¿está al tanto de esto? Pablo Echarri sí está al tanto. Cuéntenos. Ya lo voy a agarrar en cualquier momento. La rubi y la porocha. Sí, sí. Cuéntenos. Con la Nancy. La voy a agarrar las mechas. ¿Qué es esto de Pablo Echarri me ama? Esto surgió cuando yo estaba haciendo la pelu en un programa en vivo, justamente, que lo hicimos durante dos años. Y bueno, viví esta cosa antes también, pero lo vi muy, el fanatismo de la gente que va a la salida del canal a esperar a sus... Ah, lo vio acá también. Es impresionante. Claro. Sí, sí, sí. Bueno, hay mucha gente esperándote afuera. Sí. Por ahí te acompañas. Bueno, y ahí viví esa experiencia donde la verdad la gente toma a los actores o a sus estrellas como gente real y la protagonista de este cuento, ella está convencida de que Pablo Echarri está enamorado de ella. Claro. Pero bueno, no lo pueden concretar por determinados. Y ella se tiene que terminar casando con otro pensaba que era este convencimiento. Ah, perdón. Pensé que ya todos lo habían leído. No, no, no. Pero está bien. Pero está bien. Pero está bueno. Es un poco el trafondo. Sí, pero bueno, ese es el cuento. Y originalmente ese era el título del libro. Pero después un día pensando, qué sé yo, qué es el título, será que no quiero estar sola, de otro de los cuentos. Dije, bueno, me pareció que tenía más ganchos por ahí. No sé. Me gusta el nombre. Me gusta. Sí, me gusta más que el otro. Sí, y en Planeta les gustó mucho el título. Sí, sí, le importa lo que yo diga, pero la verdad que me gusta más el título. Sí, y además no habría modo de cambiarlo, así que mejor. Ya le tienen miedo que le gusten los periodistas. Ya dijo. Bueno, escúcheme, ¿está con ganas de jugar? Ah, sí, me encanta. ¿Le gusta ir por la vida prejuzgando usted? La verdad, sea honesta. No, para nada. Ah, mierda. Me encanta sorprenderme. No nos sirve. Me encanta equivocarme. Bueno, atención, nosotros sí, nos encanta prejuzgar. Y en este caso, teniendo en cuenta que usted ha escrito esta obra, se nos ocurre pensar si usted se plantea al público que está en el otro lado y a partir de ver su cara, determinar, saber, prejuzgar acaso cuál es su estado civil. Sí, seguro, 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 seguro. Primer caso. A ver. ¿Su nombre? Juan Pablo. ¿Edad? 43. ¿Ocupación? Independiente. Mirando a cámara la pregunta del día es ¿cuál es tu estado civil? No se apure. Vamos a nuestro amigo y compañero que dice usted, Tamara Bella. Está pareja, está conviviendo, está hinchada. Bueno, no, mira. ¿Por qué? Está hinchado, porque tiene cara de hinchado. Está hinchado, está hinchado. No por el país. No por el país. ¿Por qué? Se plantea a nuestro amigo. ¿Qué dice? ¿También? ¿También está hinchado? Tiene una cara muy... El hombre estaba como... Y había discutido temprano. Ah, además. Segundas nupcias. Oh, en segunda. Sí. Ay, dijo, ¿para qué otra vez? Que dice nuestra amiga Maite Pístina. No solo está casado, sino que tiene dos hijos. Dos críos. Sí. Excelente. Pre-adolescente. Muy bien. No solo temprano. Oh, qué difícil la mañana. Siento que entre las piernas tiene una bicicleta. Sí, la pierna. Eso es un poquito de libertad. Ah, y eso es una separación de hace poco. Ah, puede ser. ¿Qué? Me compré la bici que nunca me dejó. Y el auto se lo quedó a ella. Claro que sí. Claro. Quedó pobre. ¿Qué dice Belén? Nuestra especialista en la materia. Se matea el rostro de nuestro amigo. Yo digo que es soltero. Es soltero. ¿Por qué? No está en pareja en este momento. ¿Por qué dice? No sé, no sé. Es como una intuición así de escritora. Seguramente me voy a equivocar. De escritora nada más y nada menos. A ver la resolución. Dale. ¿Qué te parece? Ah, no. Muy bien, muchas gracias. Bueno, bueno, pensé. Me equivoqué. ¿Qué te parece? Buena trampa. Un terapeuta diría, no sé, ¿qué te parece a vos? Contestame. No me estás hablando de niño o niñe. Otro caso. ¿Tu nombre? Beatriz. ¿Edad? No, veintisiempre. ¿Cuánto? Veintisiempre. ¿Ocupación? Soy vendedora. Muy bien. Mirando a cámara, la pregunta del día es, ¿cuál es tu estado civil? Beatriz, jóvenes veintisiempre años. Me gusta mucho esa definición. ¿Está en qué estado civil? Es la pregunta, Tamara Belia. Está de novia con una chica. No me diga. Muy bien. Ok, entiendo. ¿Qué dice usted, Hernán Villar? Soy Ozuca. ¿Qué? No sé. Soltera. Soltera y sin apuro, pero es el veintisiempre. Veintisiempre. Está como la pelea. Está en la vibrera. Sentí lo mismo. Maite Pistiner. Coincido totalmente. Está soltera, está presionada con la edad y acaba de terminar una relación de cinco años. Y ella pensó que ya era definitivo para siempre y ahora sí. Y ahora se tiene que reivindicar con el veintisiempre bajo el brazo. ¿Qué dice usted? Pollo Sarvinio. Soltera y desesperada por formar pareja. Ay, bueno. Desesperada. Pero no la quiero condicionar a nuestra invitada. No la quiero condicionar. Ay, bueno. Ahora me invoqué antes. Sí, sí, sí. A Beatriz. Yo pienso que los de veintisiempre es muy de las redes de estar ahí. Pero ¿por qué no estarías veintisiempre? Ay. O sea que está abierta el amor acá. Sí, está abierta el amor. Es sola. Por ahora, solamente por ahora. Beatriz, ¿en qué estado civil estás? Solteras y solas jamás. Solteras y solas jamás. Solas jamás. ¿Hay otro caso? Pilla. Uno más, uno más rápido. Rápido, dale, mándalo. ¿Y qué nombre? José Griseli. José, ¿edad? 48. ¿Ocupación? Abogado. Muy bien, mirando a cámara la pregunta del día es, José, ¿cuál es tu estado civil? José, colega él. Estado civil va a responder solamente a nuestra invitada, especialista en la... ¿Por qué es obvio? No la condicione. No la condicione, no la presione. Divorciado. ¿Divorciado? ¿Ah, por qué? No sé, tiene ganas de pasarla mal. ¿Mal? Tiene que robar mucho y está todo el tiempo discutiendo con su ex. Y encima es abogado. Bueno, a ver, José, ¿qué estado civil tenés? Casado. Y hace casi veinte años. Casado hace casi veinte años. Sí, te digo que con esa canuli, no sé si está con ganas de llegar al aniversario número veinte. ¿La ha pasado bien, Belén? Ah, la ha pasado genial. Me equivoco en todo, pero bueno, no importa. No seas ossa. No seas ossa, che. No había premio igual. No había premio. Ah, no, no había premio. Sí, sí, por favor. Lindo, tan bonito, tan interesante de adquirir, comprar y leer. Muy lindo, realmente. Belén, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes, la pasaron súper bien. ¿Estás en redes sociales además? Sí, 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 también. ¿Dónde? Instagram, Facebook, Belén Web. En Instagram y en Facebook. Sí. En todos lados. En todos lados. Sí, busquenme. Y estoy en todas las librerías, cadena, no puedo decir los nombres, pero bueno, se consigue fácilmente el libro. Ahí está. Y en la Feria del Libro también. Muy bien. Así que, cómprenlo. Belén, este aplauso. Gracias, Belén. ¿Qué onda? Nos recontamos mañana. Siempre a las 9. La red de este envío a las 0 a las 6 de la mañana. Y, por qué no, también a las 13 horas del día de mañana. ¡Chau! ¡Adiós! ¡Adiós! Me quiero quedar. Sí, escúchame. Bueno, ahí tengo dos. No, no tengo dos, sí. No sé para qué te doy los consejos. No sé para qué te doy los consejos. Estás en la punta, maestro. Qué mal, me equivoco en todo, ¿eh? Sí, claro. Y, pero, escúchame. Vení, me salió el brazo bordo. Y, claro, ahora vamos a sacar una foto. Pero vení para allá. Tengo la foto, ¿no? Chicos, ¿quién va a sacar la foto? Dale, mejor ahí. Por favor. Dale, ahí va. ¡Ah, qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo más!